Nuestra triada del día de hoy nos trae una advertencia ya sea para bien o simple advertencia. Llega a tu vida una persona adinerada de carácter fuerte que desea atraer tu atención. Debes de fiarte muy bien cuáles son sus intenciones, si son buenas te conviene y si hay dudas en ti mejor estar alerta. Es una persona blanca de carácter fuerte, muy carismática, con gran poder adquisitivo que ha puesto los ojos en ti. El 4 de oro nos dice que, tal vez a través de tu visión para los negocios estás en el camino hacia la seguridad financiera y material. Este será un capítulo placentero de tu vida en el que tus necesidades emocionales y espirituales estarán satisfechas. Puede traértela esa persona que te expuse, pero mucho ojo, atento, atenta. De todas maneras por ti mismo, ti misma, puedes lograr cosas inimaginables, pues todo tienes para lograrlo. La base de la baraja es la que te pide mucha paciencia. No vayas a sufrir de engaños y malas tretas. Paciencia y prudencia. Tú tienes el éxito asegurado por tu tenacidad y paciencia. Como quien dice, no necesitas vejigas para nadar, pero si encuentras un puerto bueno, ¡adelante! Para mantener tu seguridad financiera, evita los excesos y pégate a tus fortalezas de fiabilidad e ingenio. Puedes obtener liderazgo, poder y riqueza solo mediante esfuerzo y sacrificio. El 4 de oros es sinónimo de seguridad, estabilidad y la presencia del equilibrio elemental en tu vida. Sugieres ser inteligente y frugal como lo que tienes y permanecer en un presupuesto estricto con la seguridad de obtener resultados positivos. En el futuro probablemente requerirás de tenacidad. Tu respuesta a todo lo que desee es un sí rotundo. Te cubren los signos de tierra. Tauro, Virgo, Capri. Busca tu signo oculto. He ahí el meollo del asunto. Para bien, puede ser tu parejita karmática o alguien que te ayudará desinteresadamente. Tu capacidad para el trabajo duro y tu dedicación te traerán el éxito material. Un intercambio reciente, propuesta o emprendimiento comercial le está dando mayor significado a tu vida. Es sumo sacerdote. Vamos con él. No como algo negativo, sino más bien al contrario. Y es que este arcano tiene mucho que ver con lo que haces está correcto. Te recuerda que está en tu mano seguir el camino del bien, resolviendo cada situación que aparezca en tu vida sin tener que recurrir a tácticas engañosas. Por último, tenemos al Rey de Bastos. Puede significar que sí te viene una buena racha financiera. También puedes representar una sociedad con una figura de autoridad masculina o líder o conciliador. Puede que alguien te ayude a solucionar una disputa. Debes estar abierto o abierta a escuchar los consejos de aquellas personas más experimentadas que tú. Las nuevas ideas que pusiste en práctica en el pasado te van a abrir nuevas oportunidades en el presente. Tus ideas te han generado un ímpetu que hace que inspires y alientes a los que te rodean. El futuro te traerá éxito a tu vida profesional. Las buenas inversiones y los gastos prudentes balancearán el riesgo que estás tomando. Y la fuerte convicción que estás demostrando te asegurarán muchas oportunidades más. El Rey de Bastos es una figura de autoridad voraz, decidida y confiada. Él representa algún tipo de expansión, establecimiento de algo en tu vida profesional o una ganancia financiera seguida de éxito. Él es tu sola presencia positiva que traerá contigo resultados muy positivos, muy pendientes con las personas del signo cáncer y leo en el plano laboral. Tu intuición te guiará y tu presencia te lleva por el buen camino. En fin, éxitos totales. El Rey de Bastos es una figura de autoridad voraz, decidida y confiará con las personas del signo cáncer y leo en el plano laboral.